Detrás de estos exquisitos helados hay una gran historia. La historia de Ronald Ramírez, un joven de tan solo 23 años de edad. Él se encuentra cursando el tercer año de la carrera de administración de empresas en la UCR. En Paleta, que es mi empresa, nació hace alrededor de tres años. Nació con la idea de brindar un producto bastante diferente en el mercado costavicense. Hoy en día empezamos únicamente con la línea de paletas. Nuestro fuerte es las paletas a base láctea, digamos, por así decirlo. También tenemos base agua y base yogurt. Actualmente hemos ido incorporando nuevos productos, como por ejemplo helados en pinta, que son rellenos con brigadeiro, y también unos sándwiches de helado que también hemos ido incorporando al mercado. En el caso de Ronald, en el primer curso fue introducción a los negocios, posteriormente principios de mercadeo que todavía ofrece un contenido académico mucho más amplio y en donde lo que vamos viendo en clase lo pueden implementar en la práctica. Entonces él llevó el proyecto en paleta bajo esa modalidad. En paleta. Así se llama la idea que un día nació en un aula universitaria y que hoy se ha convertido en el modelo de negocio que le ha permitido a Ronald practicar sus conocimientos, conocimientos adquiridos en la Universidad de Costa Rica. La experiencia que tuve en los primeros años de la universidad, pues a uno lo incentivan bastante a emprender con ciertos proyectos de diferentes clases, como por ejemplo Expo Innova, son ciertos proyectos que incentivan a los estudiantes a emprender. También muchos de los profesores nos ayudan a poder entender tanto las dificultades como los beneficios de emprender un negocio. Actualmente, Ronald cuenta con el apoyo de un equipo de trabajo conformado por seis personas aproximadamente. Entre ellos están Jovino Navarro, un venezolano que halló en este oficio una forma de hacerle frente a su realidad migratoria. Y por otro lado, Luis Diego Ramírez, hermano mayor de Ronald y exalumno de la UCR. Bueno, aquí el día a día es bastante, es muy agradable porque es un trabajo muy, es un trabajo continuo que no permite, digamos que la rutina ni el aburrimiento. Es un trabajo que todos los días hacemos cosas, que aunque hacemos lo mismo, todos los días lo hacemos de repente con objetivos diferentes. Nos conocemos muy bien, sabemos cuáles son las debilidades y fortalezas de cada uno y entonces nos distribuimos muy bien los roles entre cada uno, sabiendo quién puede ejecutar mejor en diferentes áreas y también la confianza que hay en familia, es muy bonito poder compartir una experiencia de emprendimiento con familiares. En Paleta ha crecido a lo largo del tiempo. Estos dos muchachos distribuyen sus helados en 70 puntos comerciales y fiscalizan todos los días la producción, que oscila entre 600 y 700 helados por día. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Incluso han tenido que sacrificar sus propios ingresos. No ha sido nada sencillo, uno de los retos más importantes a la hora de crecer es obviamente poder tener acceso a capital para crecer. Nosotros hemos crecido 100% orgánicamente, se hizo la inversión inicial del negocio, pero hemos podido crecer con nuestros mismos ingresos recurrentes de mes a mes. Eso es uno de los retos más grandes porque a veces hay que cortar, estar muy sensible a lo que uno está gastando para poder tener plata, para seguir invirtiendo y seguir creciendo. De acuerdo con datos del Índice Global de Emprendimiento, elaborado por el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Global en el 2018, Costa Rica es el sexto país más emprendedor a nivel mundial y el primero en América Central. Sin embargo, para Ronald, el país debe apostarle más al emprendimiento. Por medio de financiamiento, de plataformas de incubación, para emprender más, para ayudar a esos estudiantes o graduados de la universidad que quieran iniciar su negocio, tengan proyectos que puedan hacer un cambio importante en el país. Si a usted le gustaría emprender, desarrollar sus ideas y crear su propio modelo de negocio, podría hacerlo con la Universidad de Costa Rica. Programas como AUGE, PROINNOVA, PROYECTO HÉLICE, son tan solo algunos de los espacios que la institución le ofrece para crecer como profesional. A hacer sus sueños realidad, como lo hizo Ronald Ramírez.